Música Muy buenas internet, les habla Cesar de MMO Burger y hoy les tengo un first look de Alphan Tales Online es un juego de navegador, bueno tiene una pequeña descarga en la pagina dice que son nada mas 3 megabytes y tiene una pequeña actualización, no me tarde ni 10 minutos y pues son de los mismos creadores de Cronotales que es un juego de navegador y es muy parecido a este entonces bueno vamos a ver que tal es entonces vamos a seleccionar una de estas 4 clases que serían el Knight el caballero, que tiene esos tremendos escudos Mage, que tenemos de fuego y de hielo ah si aquí dice de Flaming Frost exactamente el Priest y también tenemos, oh yeah asesino que loco y miren el arma de esta ve ole, doble daga esta, esta tiene que ser, esta tiene que ser ok vamos a darle Next siguiente, ahí tenemos un acompañante ve que loco ok entonces no tenemos género bloqueado que Anthony ay que podemos darle aquí ve o sea como se dice esto al azar esto nunca lo había visto no vamos a ponerle Chechar Chechar entonces ok aquí están los cabellos ok entonces como que el color ya viene con el estilo que fregada que fregada vamos a seleccionar este esta loco ok hay varios uy calvo si quieren ve también oh si no mentira vamos a darle ahí ok entonces vamos a seleccionar la cara también aquí está el cara tierna enojado hombre ceja cejón cejota uy este tipo ok vamos a seleccionar otro cejota ve vamos a seleccionar este que loco skin uy podemos ponernos una X en la frente samurai X en la frente naruto también vamos a dejarlo ahí normal ok ahora si vamos a darle enter entrar al juego ya yeah uy eso fue rápido oh ya vino la musiquita yeah aquí dice warning HP potion running out si se me está gastando como se me ha se me está gastando dice y y como se llama vengo empezando bueno ya compre uno ah bueno no tengo suficiente dinero dice ok welcome to Alphen Tales bueno esto de Alphen no es el de ya saben Swerver to experience this game ah ok no puedo saltar esto no puedo saltar esto entonces dámosle ok wow y este tipo que está sentado ahí que ondas que sensual oh por dios que loco que que pasó hey soy mujer ah no soy hombre va hay bastante gente todos están ahí parados hoy vamos a hablarle a papi papi te estás quemando vamos a ay me dieron esto ahora si tengo porciones ok autorrupiémonos ok lo siento por eso gamer que me trabo el juego ok ya ya caminé hasta aquí no lo que lo que les quería decir es que ok que musiquita la que nos ponen en un ambiente tan así raro lleno de monstruos lava y nos ponen esa musiquita ok y este cofre no lo puedo abrir exacto uy esa cosa me va a atacar no pero que feo o si me va a atacar no uy aquí recogemos cosas con espacio que dice que lo apreté varias veces pero me entiendo ya vamos a ver más adelante eh ese tipo tiene un escudo ahora Harry Potter ah pero ese tiene alas ok vámonos Pathfinding ok wow se tiene bastante gente este juego ya estuvieran descargándolo entonces no pesa nada ya le dije no pesa nada como pueden ver no pide nada de gráficos y se mira bien bonito mmm un buen ambiente vamos a equiparnos esta vaga ok ok what the fuck loco ese tiene un dinosaurio de montura ok lo que quiero que tengo que hacer complete quest eso era todo pero peguen aquí como que tengo este es Pierce vamos a darle el 1 ah si eso era un skill vamos a ver si era un skill y lo maté de un golpe vamos a recoger todas sus cosas que vamos a probar el segundo wow 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 vieron eso este que es critical knowledge instant skill cost ay aquí no es como sea bueno será que mi clase o sea asesino usa ki en vez de mana aquí se ocupo 40 de ki vamos a darle 3 ok eso era todo cooldown effect increase critical oh me sube el crítico que loco obvio soy asesino bueno eso era todo vamos a completar esta misión ya otro cofre otro cofre abrimos ok eso era eso exacto ok este tipo tiene una buena armadura yo quiero una yo quiero una vamos a desnudar a este tipo ok creo que me dio una equipenmela que onda es que tengo alas y que rápido voy corriendo no pues si tiene ay tiene un bonito paisaje ok eso era todo equipamos botas esta bien colorido el juego what the fuck este tipo me asusto holy shit este tipo estaba sentado ahí ahora esta aca ok perdon que las cosas como que no terminan de cargar ok como es mi primera vez jugando tambien ok lo que yo quiero es como se llama esa montura que estoy viendo o sea una escoba voladora un dinosaurio yo quiero uno de esos en vez de andar este fantasmita ok y este este tipo que anda atrás una espada una cruz wow una badaña que sensual me dieron pantalones un taparrabo me dieron estoy peleando de la nada estoy peleando con las plantas que gay que estoy peleando con plantas ok murio listo ok ¿cuánto tengo que matar? ah tres estoy cortando el pasto tres de siempre ok vamos para autorrutiéndonos me dieron cosas me dieron una caja oh no no me dieron diez cosas pero que eran más pociones o esto esto es lo que me dieron estos pergaminos que son postal scroll que raro oh 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 dragon blessing free blessing me van a dar algo aquí pero esperemos que cargue va porque dice que cuando ya llegué a level 5 y que ahora puedo activar eso pero ya vamos a ver que es bendición del dragón dragon blessing vamos a ver que es me dieron un casco también bueno esto está bien rápido no tengo que hacer nada ay que ondas que onda con esto bueno gamers de repente llegué a este lugar no sé por qué y pues estábamos en lo de dragon blessing y pues resulta que es esto me van a dar la escoba claim item yeah ahora si ya puedo volar creo vamos a abrir la mochila oh 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 qué es esto pantalones de principiante ok pero y mi mi escoba ah no no ok me dieron esto usando el blessing pero también me salía la escoba ok pero y qué onda con mi mi escoba dónde está será una mascota pet no tengo pet dice ok primero vamos a hablarle de este tipo aquí aquí nomás yo ay que ya estoy ya estoy montado en la escoba equipémonos oh sí ya ando volando oh oh qué loco sí en una escoba voladora ok llegamos hablemos a este tipo ok me va a dar una una cartera aceptamos ok vamos pues qué onda que me dio una cartera en una purse ok ahora qué vamos a matar conejos como matar cinco conejos ok ya llegamos y como que no han terminado de aparecer esos conejos ok ya terminaron de cargar estos malditos conejos y pues qué raro miren el color ve parecen cerdos vamos a matar unos cuantos ok estoy fallando pero horrible qué ondas bueno son algo fuertes me bajan vida me bajan vida estos malditos conejos rabbits ok matémoslo este tipo el que anda volando no hace nada ah es que me dice que actualice mis skills que le upgrade dice oye este tipo también puede bueno pelear tiene sus propios skills pero cómo hago que pelee ok quiero que pelee pero cómo le hago ok tipo hace algo no ha hecho nada este tipo no hace nada hoy le puedo subir el nivel bueno el nivel del skill también level up así se puede verdad qué loco y pues se va haciendo más caro bueno pero no sé este tipo no pelea bueno vamos a terminar esto ok agarramos otra misión ok otro lugar qué loco qué pedo con este juego me lleva a tantos lugares ok vamos a ver dónde me oh vaya miren ahora puedo hasta cómo se llama conseguir lana de estas ovejas cómo conseguir cuatro ok ay qué loco qué completo está este juego ok vamos a hacerlo otra vez qué chistoso está esto uy aparecieron otros otros dos qué rápido ay no se muevan no se muevan y quietos 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 ay ay que eso ya no ya no se puede porque ya les corté ya le corté el pelo ok ese sí se puede exactamente bla peloncita ok listo eso era todo ay esa maldita mujer no está en este mundo ok ahora sí ya ok señora ahí me dieron qué orejas de conejo no te creo vamos a equiparnos eso bueno pues yo creo que lo voy a tener que dejar hasta aquí ojalá les haya gustado le dan like al video si les gustó nos visitan en facebook en twitter y se suscriben a mmoburgers si no lo han hecho y como siempre le decimos no tengan like y hasta la próxima